Madre, creo que estoy todavía medio borracho, gano. Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, después de hace muchos meses, bueno, se me enredó la lengua, ¿verdad? Después de muchos meses sin estar por acá, ahora volvimos y vuelvo con el señor López. Mi amigo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo estás, papá? Muy guarito, muy guarito. Sí, estamos en diciembre, gano, solo eso, gano. Estamos en diciembre y se ve de guaro. Bueno, la verdad es que voy a quitarme estos lentes porque ya no puedo estar... Sí, no puedo estar con lentes porque de ahí no puedo, ¿verdad? Este, pues nada, mi amigo sí se va a quedar con los lentes porque anda con una cruda, una goma bien asquerosa. Entonces, vamos a empezar. Este, el video es un poco simple, un poco fácil y un poco gracioso. Entonces, son suposiciones, preguntas y lo que la gente piensa de nosotros dos. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo qué piensas que dan opinas de nosotros? No sé, pero viene violento, papá. Entonces, vamos a ver qué pasa. Aquí ya tengo apuntadas en mi celular. Todas, este, pues las puse en mi Instagram y las puse en mis redes sociales. Aquí las puedo poner, aquí, aquí o aquí también las del señor, ¿verdad? Así que, pues nada, pasemos a las preguntas. ¿Qué opinas? Bueno, la primera suposición es creo que de una mujer. No puse el nombre, se me olvidó, pero saludos, si me estás viendo ahora, saludos. Buena suposición. Gracias. Y la suposición es para mí. No es para él, es la copa. Por ahí, ahí estoy. Ahí, pasándola. Oyo, oyo. Dice, yo supongo que eres buena persona y me gustaría conocerte en persona. Tú eres tentador, tentador. Sí, está bien, está bien, está bien. A mí también me gustaría conocerte, ¿verdad? La verdad. Ok. Pregunta. ¿Cómo te...? Qué buena pregunta, idiota. Espera. ¿Cómo te gustan las mujeres? ¿Cómo te gustan las mujeres? Esa pregunta es por los dos, porque hay... Hay que compartirla. Hay que compartirla. Ok. Vamos a empezar con ustedes porque las visitas son primero en mi canal, ¿verdad? ¿Cómo te gustan las mujeres? ¿Cómo te gustan las mujeres? En aspecto físico y aspecto, no sé, sentimental, en los humanos. Me gusta que tengan buenos sentimientos, primero que todo. Oh, el hombre, ah, el hombre es... Ahora sí, entre blaquita y gordita, más o menos, bien sexy, la verdad. Una buena respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Pues nada, voy yo ahora, me toca a mí, ¿verdad? Claro. ¿Cómo te gustan las mujeres? A mí me gustan las mujeres que sean, no sé, como... Primero que todo, que me quieran. ¿Verdad? Es lo primero. Es lo primero. Y de ahí, también como dijo el hombre, con buenos sentimientos de ahí. Este, eso es lo mejor. Luego, no, físico. Me gusta como que sean, no sé, tal vez, un poco delgaditas, un poco gorditas, con buenas cinturitas. Ajá. Este, que sean colochas, ¿verdad? Amo las colochas, las colochas, lo máximo, pa. Este, pues nada, así como me gustan las mujeres, eh, ojalá que tenga color miel en los ojos, pero el color diarrea. Ok. Segunda suposición, ¿verdad? Este... Es para mí, no hay pregunta. Así que, te la baste, ahora sí, definitivamente te la baste. Ok. Es de María José Morales. Y dice, yo supongo que eres muy divertido, creo que eres lindo, pero eso sí, se ve, juega de vivo. Ohhhh. Brutal, papá. De ahí, no sé. Por lo menos déjenme en los comentarios. Es más, déjenme en los comentarios si ustedes creen que yo juego de vivo, o no sé, o en las redes sociales, la verdad. Pero, este, de ahí, pues muchas gracias porque crees que soy divertido. Bueno, sí soy divertido, ¿verdad? Sí, sí. Eh, soy lindo, no sé si soy lindo, la verdad, ella dice que sí, entonces de ahí. Ok, este es, bueno, beso, por la gran suposición. Dice, yo supongo que te gustan mucho las cosas que haces, pero aún no hayas lo que te apasiona. De ahí, la verdad es que, quizás sí, ¿verdad? Quizás sí sea cierto, ¿verdad? Sí, quizás. Pero, por el momento me apasionan muchas cosas, ¿verdad? Tenemos, tengo algunas cosas que me apasionan bien buenas, la verdad. Este, son, casi, son muy cómodos. Son caballos, en realidad, ¿sabes qué me promete? Ah, es el que más promete, obvio. Son cosas en común también con el drogel aquí. Así que, pues, nada, sí, claro que me apasiona. Eh, pregunta, ahora sí. Es de Jimena Díaz, que es una muchacha de Guanacaste. Desde Guanacaste, palce. Ok, dice, ¿te gustaría hacer una sesión en el canal que se llame Pegando Tour por Costa Rica? O por mi finca, o sea, allá. De, me gustaría, tal vez sí me gustaría. La cosa es ir, ¿no? Si es otra cosa, ah, eso es algo más diferente. Puede ser que estemos por allá. En lo que menos se espera, ¿verdad? Puede. 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 Ahí vemos, así que, pues. Bueno, esto es un, algo que piensan de mí. Este, bueno, ahora a mí me están masacrando, ¿verdad? Todavía el cruel no, pero ahorita más atrás, ¡ah! Empieza lo brutal. Empieza lo brutal, sí. Bueno, eh, dice, pienso que sos un, un muchacho muy bueno y que puede lograr todo lo que se proponga. Bueno, este, la que me escribió eso, ¿sabe qué? Muchas gracias y, eh, gracias por todo, ¿verdad? Se siente halagada. Se siente halagado. Halagado. Halagada. Halagadita, ¿ah? Muchas gracias, la verdad. Muchos besos. Bueno, es de un compa de nosotros que se llama Gustavo. Gustavo, ¿qué es? ¿Qué le llaman? Estrada. Gustavo Estrada, entonces, de ahí. Es una pregunta, dos preguntas, ¿no? De hecho. Dice, ¿qué opina de la vida para ambos? Ahora, empieza usted porque las visitas son de primero, pa. ¿Qué opino de la vida? ¿Qué opina de la vida? Hay que vivirla al máximo, a lo violento siempre, la verdad. Así tiene que ser. Es cierto. Es más, no voy a responderla porque el droga ya la ha respondido por los dos. Realmente, eso es lo que yo opino de la vida. Hay que vivir cada día como si fuera el último, ¿ah? Sí, sí, sí. Segunda pregunta del señor Gustavo Estrada. Dice, ¿promete el Nuriel? Para mí. Y para usted. ¿Promete el Nuriel? Sí, promete, pero no me animo mucho todavía. A mí la verdad es que me gusta demasiado. Muy violento. Muy violento. Ya va. Soy muy rajado, la verdad. Aquí el brother sabe cómo es, ¿ah? Por todos lados se manda, la verdad, el video. Conoces ya. Es más, vamos a subir un video. Un video ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo merecen. Lo merecen, lo merecen. No hemos subido videos desde hace mucho tiempo, ¿ah? Debemos de subir ese video. Bueno. ¡Parse! Esta pregunta está... Es brutal. ¡Brutal! ¡Brutal! La verdad, lo que se llama... ¡Brutal! Agárrese porque... Ok. Dicen. Para los dos. Yo supongo que David Jaquín y José López son muy mujeriegos. ¡Uh! Sí, la verdad que... Primero usted responda, ¿verdad? Ahí está la sorpresa. Y si fuera mujeriego no estuviera tan solo, la verdad. Bueno, ahí la segunda cosa que me responde el hombre, ¿verdad? Si yo fuera mujeriego tampoco estuviera solo, ¿ah? Y estamos solos. Y estamos más solos que quién sabe qué. Sin solteros. Sí, pa. Bueno, vamos por la... Por la... Por la... Bueno, vamos por la séptima suposición. Este dice... Yo supongo que José López y David Jaquín son muy famosos. ¿Qué tienes que reaccionar hacia esa suposición? ¿Qué tienes que decir? Ya... La verdad no, porque no es así. Ya me retiré del BMX, lo único que me pude dar fue fama, la verdad. Entonces... No somos tan famosos. Ya no. No somos tan famosos. Al menos yo no. Sí. No, no. Los dos no somos tan famosos legalmente. Hemos dejado ya muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Ah. Y tal vez algunas otras que nos iban a dar fama... Ama. Nos iban a dar fama, quizá ya no porque nos retiramos. Entonces no somos tan famosos. Entonces no somos tan famosos. Somos como... Veinte y media. Sí, sí. Como que nos conocen solo. Pero no famosos. Bueno, la siguiente. Yo supongo que... Tienes veinte años. Para mí parece. Para mí parece. Uy. Tienes veinte. Tienes veinte. Sí, sí. Está mandando algo cierto, pa. Dicen. La siguiente. Yo supongo que vas a hacer un video con Gepetto G.T. Eh... Quizá sí. Y aquí está la foto de él, ¿verdad? Dale. Dale. Él es Gepetto G.T. Y Dave. Es el man de Pérez que te había contado. Quizá... Quizá si hagamos un video con él, ¿verdad? Quizá. En un futuro. No muy lejano. Quizá sí. Así que... Sí. Dicen. Para las dos partes. Dicen. Para mí primero. Yo supongo que tu ex es Colocha. Tío. ¿Sabes qué? Me conocen un montón. Rasta. De hecho. Porque me están poniendo las cosas... Ah, como Zoom. Ah. Y después la otra dice. Yo supongo que la ex de José López es muy pequeña. Pequeña. Sí, de hecho. Yo es pequeña, la verdad. Pequeña. O sea, nos tienen como así, como... Sí, sí. Nos tienen bien... Medidos. Sí, sí. Entre ojos. Sí. Entonces, sí. Está bien. La suposición está bien. Dice. La siguiente suposición. Yo supongo que son hermanos. ¿Somos hermanos? No, somos hermanos. No, somos hermanos. No, somos hermanos. No, somos hermanos de sangre. Pero somos tal vez hermanos de vida. Sí, sí. De brothers. A los brothers. A los brothers. Brother. ¿Qué hubo pues? Dice. Yo supongo que mides 1.70. Yo supongo que José López mide 1.70 también. Yo mido 1.70. ¿De verdad? Sí. Yo no mido 1.70. Yo mido como 1.78. Son 1.8 más bien. Ok, siguiente suposición. Dice. Yo supongo que vas a hacer una canción este año que viene. Este. Dice. Sí. Puede ser. Puede ser que la hagan. ¿Verdad? Puede ser que la hagamos. Con Gustavo. Con Gustavo. Dice. Pero quién sabe. ¿Quién sabe? Está duro. Está como duro. Pero, pero. ¿Qué lo creen? Bad Bunny. Algo va a salir. Algo sale. Algo sale. Algo sale. Así que. Siguiente. Ok. Este dice. Yo supongo que están enamorados de una mujer. Pues suponen bien. Supone bien. Sí. Una cruz. Ahí por ahí. Pero no. Bueno. Yo. Sí. Muy pepeado. No, la verdad. No, no, no. No mucho. Pero sí que se puede decir. Me encanta esa mujer. ¿Cuál es la regla de la mujer? Que se la muere. Se muere. Sí. Sí puede decir. Me encanta ese muchacho. Me encanta la otra. Usted le encanta aquella. Sí. Me encanta aquella. Pues era. Lo normal. Lo normal. Lo normal. Lo normal. Pero no exagerado tampoco. Bueno. Ok. Siguiente suposición. Es un poco. Una suposición un poco loca. Un poco. Fuera del planeta. Exacto. Dice. Yo supongo que. Ambos. Ya a esa edad. Son millonarios. Parce. Yo no sé usted. Pero yo también. Yo todavía no. Pero como dice la canción de Bad Bunny. Estamos bien. Está todo bien. Estamos bien. Ahí estamos bien. Bueno. Este es de un compa. De nosotros. Un conocido de nosotros. Es Menki Sangulo. Un buen compita. Un buen compita. ¿Y sabe quién? Restplay. ¿Verdad? Y dice. Yo opino que David Jarquin es un buen compa. Tiene mucho flow. Dice. Eh. Es súper loco y divertido. Dice. Es un mae que lo que quiere lo consigue. A veces tiene un carácter fuerte pero es una mierda. No. Sí, pues. Lo mataron de una vez. A veces anda de buenas y a veces de mala. Sí. Eso nos pasa todo. Sí. 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 Bueno. Este. Esto es para ustedes, brother. Dice. Yo supongo que Jose es adicto al PRI. Sí. Parque. Lo descubrieron. Lo habían descubierto totalmente. Y la verdad. Sí, ya. Quiero dejarlo porque es un vicio muy malo. Pero no. La verdad sí tiene razón el que lo comentó. Dice la siguiente. La siguiente. Yo supongo que les gusta el trap. ¿Trap? Sí. Lo que la sabía de la verdad. Es bueno. Me gusta. Vamos a poner una canción aquí. Unas canciones. Ahí está. Para allá. Para que se vean. Dice la siguiente. Yo supongo que. Tienes novia. O sea. No pusieron para quién. Entonces vamos a responder a los dos. Los dos. No tengo novia. Tampoco. Voy a morir soltero yo creo. Dice la siguiente. Yo supongo que los dos bailan bachata. ¿Se bailan bachata? No. La verdad no. Están bien embarcados. Yo sí bailo bachata. Peor que una garta en Yesao. Yo sí bailo bachata. Soy. ¿Sabe qué, parce? Éxito bailando bachata. Va. ¿Soy bueno bailando bachata? Sí. Sí. Y bailo otras cosas también. Están cordialmente invitados a probarlo. Ok. La siguiente supervisión es un poco. Como. Como cierta. Cierta. Vale. Dice. Yo supongo que te gusta una colocha. Parce. Pues. Si me conoces bien sabe que me gusta una colocha ahorita mismo. Ah. Sí me gusta una colocha. Dice la siguiente suposición. Yo supongo que me amas. Yo te amo. Yo te amo. ¿Los dos te amamos? ¿Te amamos? Te amamos. Te amamos. Ok. Siguiente suposición es para usted, parce. Me tengo que agarrar. Agárrese. 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 Dice. Yo supongo que. Jose es gay. No. ¿Cómo me van a matar así? Lo matar. Jamás. Jamás. Son esos muchachos tan bonitos que hay aquí en Costa Rica y voy a ser gay. Jamás. Parce pero yo pienso algo. Ese pelito ahí. Ese caminadito ahí. Pero no soy gay. No es gay. No es gay. No es gay. No es gay. Parece pero no. Dice. Esta es la. Una de las últimas ya. Ok. Dice. Yo supongo que. Ambos son Illuminatis. Parce. Nos descubrieron. Sí. Nos descubrieron. Nos descubrieron. Ok. Como que se ve como el. Verá que sí. 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 Ok. La última pregunta. Picante. Brutal. Saiyajin. Violenta. 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 Y es. ¿Cuáles son sus zonas erógenas? Erógenas. Creo que son erógenas. Sí. Sí. O sea. ¿Sabe quién es? ¿Verdad? Sí. Ok. ¿Cuáles son sus partes? La verdad. Hay que dejarlo. Porque, o sea. Está muy. No, no. Yo decía algo fácil. Mi cuellito, el cuellito. Ya, el cuellito. Ya. Es como. Mi cuellito es rota. Eso. Ya. Se le evisa, parce. De nada. De nada. Y. No le dije. No le dije el nombre. Quien nos hizo esa pregunta. De cuál es la zona, ¿verdad? Sí. Y es de Adriana. Carmona. ¿Verdad? No conocí a mí a veces. Yo no creo. Y la siguiente también la hizo ella Y dice que Cuantas veces a la semana Se masturban Respect para ustedes Demasiado Bueno este Ya llegamos al final de nuestro video Espero que les haya gustado mucho las preguntas y suposiciones Verdad Pues nada si sabes que si te gusta Y te gusto el contenido de nosotros Dale un like, compártelo, suscríbete para más Vamos a seguir haciendo más videos Además continuamente en diciembre Y pues nada Un gusto y un placer haberlo tenido Nos vemos Bueno y nos vemos en el siguiente episodio Tal vez este Bueno el siguiente episodio 2 si fuera En el siguiente capítulo de nuestro video No el capítulo es lo mismo que episodio En el siguiente video Así que pues nada Espero que les haya gustado demasiado Ya saben que la vida es una y hay que vivirla solamente Así que pues nada Chao chao Besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!